Exactamente, tenemos la dicha, digamos, de todos los jesumarienses y demás ciudades aledañas a Jesús María de poder recibir a partir del viernes 21, la imagen de María de Rosario de San Nicolás. La traemos directamente desde la Basílica de San Nicolás, bueno, sacando sus respectivos permisos. Llega a Jesús María aproximadamente 19, 19.30 para estar en la misa de las 20. Y bueno, después va a permanecer acá en Jesús María haciendo varios recorridos hasta el 26 inclusive, porque el 27 ya la regresamos de nuevo a San Nicolás. Esto, digo, se hace posible porque vos perteneces a una agrupación dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, con mi señora, ¿no es cierto?, Noemí, estamos dentro de una fundación que se llama Compañía de María, que su sede está en Tafi Viejo, provincia de Tucumán. Ellos están ligados, ¿no es cierto?, a lo que es la diócesis nacional, están ya inscriptos como fundación y bueno, y hay gente, ¿no es cierto?, de varias provincias acá de la Argentina. Que forman parte de estos días. Exactamente, que forman parte, ¿no es cierto?, de esta fundación, Compañía de María, ¿no es cierto?, muy marianos, generalmente, bueno, todos se lo ofrecen a María, ¿no? Esta imagen, digo, es la imagen que se puede ver cuando se hacen las movilizaciones, las procesiones, así en San Nicolás. Exactamente, es la imagen peregrina, la que sacan a peregrinar en procesión, ¿no es cierto?, todos los 25 de septiembre, y es la que permanece también, ¿no es cierto?, y sale a peregrinar, justamente dentro de San Nicolás. Bueno, por gestiones de gente amiga, la podemos traer a Jesús María directamente, para que, bueno, la gente se llegue acá, tome gracia, y todos aquellos que no pueden viajar a San Nicolás, la van a tener en Jesús María. Totalmente. En tu caso, Fernando, ¿por qué sos, o te hiciste tan creyente de la Virgen? Mirá, yo soy católico, ¿no es cierto?, creo en María, Jesucristo, y bueno, es toda una educación, digamos así, algo que te nace de corazón, no es que vos decís como, bueno, ser fanático de un equipo de fútbol, no, no, esto es diferente, se siente de adentro, ¿no?, algo que te lleva a adorar a María y, bueno, y también tratar, ¿no es cierto?, a raíz de esto, de que gente pueda tomar bendición y, bueno, que crea, ¿no es cierto?, que hoy en día es tan difícil eso, ¿no es cierto?, es decir, tener fe, pedir a María, ¿no es cierto?, que a través de ella lleguemos a Dios, ¿no es cierto?, con pedidos que tengamos y también, bueno, no se olviden de dar gracia, ¿no?, porque es importante eso también. En algún momento, pasaste por un momento difícil de salud, ¿te encomendaste a la Virgen en esa instancia? Bueno, el tema este de salud, sí, realmente a la Virgen y, por otro lado, también, ¿no es cierto?, a nuestro curita gaucho, yo tuve una operación hace siete años en la cual era algo simple de una rodilla y termine en terapia, ¿no?, y, bueno, eso me afianzó más en la fe, a creer más en la Virgen, en Dios, ¿no es cierto?, porque Dios existe, y, bueno, y después otro tema que tuve, hacía cinco años que venía con mi dolencia de rodillas, no podía andar en bici, no podía subir correctamente una escalera, y fuimos con mis señoras al cura brochero y le pedí al curita gaucho que quería tener mejor calidad de vida, y, un día para el otro, bueno, tuve un otro accidente menor, allá ahí de eso, ¿no es cierto?, bueno, hoy puedo caminar bien, puedo dormir tranquilo, puedo andar en bicicleta, así que es cuestión de tener fe y pedir y dar gracia, y rezar. ¿Cree que la fe y ese poder en el que creen ustedes tuvo algo que ver con que hoy estés acá, mirá, de pie y llevando a peregrinar a la Virgen, mirá. Así es, así es, ¿no es cierto?, yo creo que uno, aparte de tener fe, ¿no es cierto?, porque esto es 50 y 50, ¿no?, pedir, dar gracia, y uno también, ¿no es cierto?, hacer las cosas como corresponde, ¿no?, y hacer el bien, sobre todo, hacer el bien, porque eso es muy importante, ¿no?, ayudar a la gente, que vos ves que hoy en día hay muchos necesitados, bueno, hay que brindarse, realmente, hay que brindarse.